hola amigos en este vídeo os enseño cómo pasar las mejoras del remolque antiaéreo al centro de operaciones móviles muy fácil fijaros si tenemos ruedas de benny o cualquier tipo de ruedas placa janton o cristales verdes se le pasará todo a la cabina del centro de operaciones móviles vale se le pasará cristales verdes ruedas placa janton todo vale amigo muy fácil lo primero que tenemos que tener es reaparición en el búnker y forzamos el guardado cambiándonos de indumentaria para ello vamos a estilo y nos cambiamos de indumentaria o cualquier accesorio vale y que abajo a la derecha aparezca la bolita naranja y la bolita naranja perfecto ya tenemos reaparición en el buque y forzado el guardado ahora vamos vale estamos en sección por invitación ahora vamos aquí al mecánico flechita derecha personalizar centro de operaciones móviles personalizar cabina vamos a pintura color principal clásico y colocamos grafito le damos círculo círculo color secundario clásico grafito círculo 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 personalizar remolque pintura color principal clásico grafito círculo 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 color secundario clásico grafito círculo 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 vamos a personalizar remolque antiaéreo y aquí simplemente vamos a armas para no cambiar color modeado ni nada vale ya que el color modeado y demás vamos a armas y como veis y yo no tengo los antiaéreos estos de misiles no tengo no pasa nada aunque esté el candado vale pues le damos vale al que queramos le dan por ejemplo a este muchas veces el x vale fiaros yo le di al x aunque no tenga no pasa nada no lo voy a aplicar este de serie yo este no lo quiero yo quiero que tiene que tiene que mejorado vale que será este guiado o este no sé cuál tendrá vale pues yo le voy a este mismo vale varias veces el x y ahora le doy círculo círculo y aquí me quedo vale aquí lo que tenemos que hacer vale situado sobre personalizar remolque antiaéreo aquí lo que tengo que hacer es botón opción amigos y buscamos a cualquier amigo que tenga fin la bolita está vale con el nivel de esta manera se unirá a una que estará en pública le damos a unirse un dice a la partida aceptamos y tenemos que caer a esa sección pública si nos pusiera aquí un mensaje de que está en una actividad en curso y queremos observar le damos a el círculo para que nos tire a una sección pública tenemos que caer a una sección pública amigo si estuviera llena la sala pues igual aceptamos para que busque otra sección pública si nos tira al campaña es posible que el truco no nos haya salido vale si nos tira al campaña seguramente el truco no nos salga pues volvemos a repetir como veis aquí estamos cayendo vale en el búnker porque pusimos reaparición en el búnker por ahora vamos perfectamente y vamos a comprobar si se ha pasado las mejoras y como veis las mejoras se han pasado correctamente amigo vale todo correcto ahora amigo se pasa los cristales se pasa todo entonces ahora ya podemos cambiarle cualquier mejora a todo esto vale y yo le voy a cambiar y ponerlo a vuestro gusto no cambiar el color a la cabina porque el color de la cabina ya sabéis que es un secreto vale modeado vamos a cambiar por ejemplo vamos a cambiar de la cabina blindaje vale para forzar por ejemplo aquí y lo volvemos a poner aquí más que nada para forzar y asegurarnos vale podemos ponerle lo que queramos las luces todo lo que queramos menos tocar las ruedas mal amigos a ver personalizar cabina ruedas vale la rueda vale la rueda no tocarlo va al amigo esto no tocarlo toca todo lo demás que queráis menos el color la rueda personalizar remolque vale pintura estoy a ponerlo a vuestro gusto color principal porque al remolque no se le pasa la mejora vale estoy a ponerlo a vuestro gusto al amigo y nada sin de fácil amigo pues nada amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscriba y que le dé me gusta que active la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos como veis ahí se ve la matrícula janton vale todo esto un poco de tiempo e y y y y y y y y